¿Qué tal la evolución de Yango desde la primera a esta cinta? Uff, Yango ha pasado de ser un hombre de familia apasionado, sacavueltero, apasionado por el dinero también, por el dinero sucio, a ser un hombre desesperado por limpiar su pasado y caminar derecho. Tiene una evolución importante, para él lo más importante ahora es que los suyos estén bien. Y tú vas a ver a Yango en esta tercera entrega como un hombre prácticamente como un mendigo, es un hombre que está deprimido, no tiene ningún apego por lo material, lo único que quiere es la felicidad para los suyos, ni siquiera a él le importa ya. Está totalmente abandonado, mira la pinta que tiene, choleña está. Mejor incluso que la 2, porque hemos tenido escenas de tiroteo, hemos quemado mucha bala de salva, y las escenas de disparo requieren muchísimos planos. Hay efectos especiales, bastante bien logrados, porque no los hacemos aquí, lo hacemos con unos socios chilenos que están participando en la película y que tienen mucha experiencia. O sea que la película tiene un acabado de primera, va a estar muy bien. ¿Qué tal el que se han creado la primera trilogía peruana en el cine? ¿Pensaban llegar a 3 películas en su momento? No, han habido otras trilogías en el cine peruano. No te olvides de Gregorio, Juliana y Anda Corre Vuela, a su madre 1, 2 y 3. No pensé hacer una trilogía de Yango, pero que se haya hecho es una maravilla, es un regalo para cualquier actor, y que la gente quiera seguir viendo, sobre todo. O sea, probablemente sea un Yango 4, 5. Yo feliz de seguir haciendo esto, porque dice todo tiene su final, pero todo final es un comienzo. Yo vengo a ofrecerles salir de este infierno. Ustedes son devorados por este demonio, y este demonio se llama cárcel. Orlando, hombres como usted son los que el callado necesita. ¿Cuántos años te quedan acá adentro si antes no te mueres de cáncer? ¿Qué quieres? Santino Caruso, más conocido como Tabique Dora, el peruano vive en México, barra con su amante, la China peruana. Puedes buscar información de Magda, y recuperar a tu nieto. Pero a mí el cangrejo no me va a llevar, fe. A mí me mata la bala. ¡Pum! Un aplauso para Melissa. ¡Oye! Te amo desde la prisión. ¿Tienes dónde quedarte? Neceso acordar a tu hermano, tengo miedo que termines como él. Te prometo que voy a recuperar a tu hijo, esta vez no te voy a fallar. ¿Diego? Juntos vamos a recuperar al hijo de José, y vamos a matar a esa maldita. La gente es muy peligrosa, hijo. Vas a perder. ¿Qué va a pasar? Que venga, pez. Hola. Hombre frío, ¿me sigue? ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No! Hijo.